Hace ya tiempo que he tratado de olvidarte Mas tu recuerdo de repente me vuelve a inquietar No se como decirle la verdad, decirle que es lo que siento El para mi hoy es la calma y el cariño Tu fuiste el cielo y el infierno, mágica sensación Que no ha arrancado aún del corazón Y tú, en el medio de los dos Como sombra estás presente tú Que me quitas la razón Porque sufro al quererte Tengo el recuerdo de tu piel y de tu aliento Y cuando él dice que me ama Me hace sentir tan mal Porque ni te ocupas un lugar Y porque sé que le miento Mágica sensación Que no ha arrancado aún del corazón Y tú, en el medio de los dos Como sombra estás presente tú Que me quitas la razón Porque sufro al quererte yo Compartiendo el corazón Y soñando con tenerte Y tú, en el medio de los dos Y tú, en el medio de los dos Como sombra estás presente tú Que me quitas la razón Que me quitas la razón Porque sufro al quererte yo Compartiendo el corazón Y soñando con tenerte tú En el medio de los dos Como sombra estás presente tú En el medio de los dos Porque sufro al quererte yo En el medio de los dos Gracias.